Vamos a empezar con el complemento de los viajes de buceo, ya que vamos tan lejos y nos pegamos un viaje de narices, pues por lo menos visitar un poco los alrededores de donde estamos buceando. Por ejemplo, Egipto. Así que vamos a ir a Egipto. ¿Qué os voy a contar de Egipto? Que no hayáis visto ya en documentales, películas, la civilización más longeva y antigua de la humanidad. Sus impresionantes templos, sus espectaculares pirámides, sus gigantescas estatuas, a nivel de acabar con un dolor de cuello de tanto mirar para arriba. Os aconsejo llevar algo para poneros en el cuello, aunque sea un collarín, para no acabar con tortículos. Por otra parte, es un excelente momento para visitar Egipto. Esto tenía que estar grabado antes de la cuarentena, porque la baja afluencia de turistas hace que se pueda visitar todo con mucha comodidad, con poca gente y lo único, los de los bazares y los vendedores que son bastante más pesados que de costumbre. También dimos paseitos por los barrios para moverse de un sitio a otro. Y incluso tuvimos un paseo en Calesa, que iba tirada por un caballo pequeñito y flamérico. Al conductor y al guía no se le ocurrió otra cosa que hacernos pasar por mitad del mercado. En el Cairo es interesante visitar el barrio cristiano, cuya arquitectura, la forma de ser las calles y todo es completamente distinta del resto. Quizás porque en la Edad Media se encerraban. Tenían una puerta y por la noche la cerraban. Y en el Cairo la circulación es bastante caótica. No es que conduzcan mal, es simplemente que pasan de las normas. Por ejemplo, en esta calle, que estaba al lado del hotel, pues cuatro carriles, dirección única, pero la gente se ve que no le convencía el asunto y salían por las calles laterales y iban en contradirección. Algunos marcha atrás, para poder disimularse, les pidaba a la policía, pero a ver lo que hay. Esto es una partida del culo. Para que no les eche bronca a la policía, van en dirección prohibida, marcha atrás. Bueno, en las afueras del Cairo, pues ya la cosa está más relajada. Y podemos ver, por ejemplo, que aquí separarse del Nilo, aunque sea un metro, significa desierto. Ahí tienes una carretera, a un lado un vergel y al otro, pues eso, el desierto. Ya hemos hablado de lo caótico que puede ser el tráfico aquí y de lo relajado que puede ser en las afueras del Cairo. También hay que reseñar que a pesar de ser octubre, pues bastantes árboles estaban floridos y según qué carretera, pues estaba muy bonita. Los templos se pueden dividir de dos tipos, los grandes y los muy grandes. Aquí todo es gigantesco, majestuoso. Recomiendo llevar un collarín o un palestino o algo para ponerte en el cuello y sujetarte la cabeza. Porque aquí es estar mirando hacia arriba y arriba y arriba. Esta escena la he hecho así para que se vea el tamaño de las avenidas de Columnas. Era una buena época para visitar Egipto porque había poca gente. Y pudimos darnos el lujo de visitar muchísimos monumentos, pues casi vacíos. Bueno, la inevitable despistada que prefiere estar cotilleando con el móvil. Bueno, mirad, esto es la entrada a Karnak. Un conjunto de templos de varias generaciones de faraones realmente gigantesco. Aquí hay para estarse paseando un par de días. Es tan grande que ni siquiera se ha molestado en poner vallas donde acaba la zona interesante o turística. Así que te puedes continuar andando hasta que entras a zonas de obras, zonas donde todavía están restaurando. Y fuera de la zona turística, pues tenemos aquí a Bastet, la guardiana del templo tomándose un descanso. Y tanto caminar, tanto caminar, pues eso, que nos salimos. Bueno, llegamos al final. Y ahora, a volver. Y una avenida con gigantescas columnas. Y otra, y otra, y otra. También hay otras zonas de templos que no son Karnak. También muy bien conservadas. Incluso les quedan restos de pintura. Bueno, vamos a dejar lo de los templos porque si no se va a aburrir la gente y hay más cosas que ver. Para visitar a Busimbel, pues hay que hacerse unos kilométricos de carretera, pero bastantes. Hay que levantarse antes de que salga el sol y carretera, carretera. Y olvidaros del romanticismo de un desierto de dunas, grandes extensiones. Bueno, todo el camino parece un solar lleno de escombros. Y ya llegamos. Un pasito hasta la esplanada que está al lado del lago Nasser. Y aquí están las dos colinas que se han trasladado completamente de la orilla del Nilo. Bueno, porque si no ahora estarían sumergidas. Aparte de su impresionante fachada, pues no tiene mucho que ver. En el interior hay una serie de salas que estaban reservadas para que las patrullas que se acercaban hasta esta zona pues guardaran los caballos en unas y durmían ellos en otras. Por supuesto, el pasillo principal está orientado a la salida del sol para que el primer sol que se viera, viera directamente con la estatua del faraón. Como no se pueden hacer fotos dentro, pues no vais a ver gran cosa. Bueno, y después de un par de horas de hacer fotos de trastear por todo lo que es los alrededores de las colinas pues piensas que con el sol pegando de plano son las doce y media, la una, pues hora de tomarse un vinito y comer algo. Y no, son las siete y media de la mañana. Y ya estamos en las pirámides. Ningún documental ni película que hayáis visto le hace honor a lo impresionantes que son. Que de lejos ya se ven grandes, pero es que según te vas acercando, cada vez son más impresionantes. Y de cerca, la perspectiva ayuda a que se vea un muro gigantesco de piedra que se pierde en la lejanía. Y menos mal que a estas horas, en este lado de la pirámide, daba la sombra. Y por supuesto, para los que se animen, pues tienes paseos en burro, en caballo, en calesa, en dromedario. Y si no, pues hacerte las típicas fotos. Y en todos los restaurantes de esta parte del Cairo, pues es un lujo comer con las pirámides de fondo. Aunque la comida egipcia tampoco es ninguna maravilla. Y el hotel también, claro. Y visitando pirámides en las afueras del Cairo, te das cuenta de la verdadera dimensión. Que es que hay tantas pirámides, que mires pa' donde mires, ves pirámides por todos lados. Y no, por si os lo estabais preguntando, esto no es una pirámide. Es una entrada a una tumba. Y todavía queda mucho por excavar. Pero mucho. Pero mucho. Tachán. Tachán. Y bueno, en el Cairo es muy visitable la Mezquita Blanca. Está en un alto, desde que se domina bastante bien todo el Cairo. Y fue construida con mármol, creo que de Turquía. Mármol blanco. Por eso se llama Blanca. Como habéis podido observar, está amurallada. Porque claro, en un sitio tan prominente, pues varios sultanes han tenido su residencia y su castillo. Otra cosa reseñable son los bazares. Hay un montón en todos lados, porque Egipto es una potencia turística. Y muchos son dignos de ver. Aunque los guías ya nos avisaron que si queríamos comprar cosas más o menos auténticas, pues que les avisáramos a ellos. Porque lo que se venden en estos bazares, pues la mayor parte es de fabricación china. Sobre todo las estatuillas y moldes y todo. Está hecho todo con resina. Ya ves que hay cosas que son una preciosidad. Y en cuanto a encontrar cosas artesanales, pues a base de meterse por un callejón estrecho y después por otro más estrecho. Y por otro ya que solo se cabía de uno en uno, pues acabamos encontrando a un señorín que tenía una tienda pequeñita. Y que con huesos de camello y trozos de madera, pues te tallaba lo que quisieras ahí en el momento, más o menos. Y por supuesto hay que regatear. Así que os vamos a dar unas lecciones de regateo. Aquí veis como estas señoras están interesándose por una ropa. No les convence el precio. Así que se hacen las locas, no quieren saber nada y se van. Al de cinco minutos vuelven a pasar por delante de la tienda. Y ya el dependiente pues le saca, las coge, oye bueno, que tal, que tal. Y bueno, ahora ya es más fácil rebajar el precio. Porque si no, el precio está infladísimo. Que estos saben lo que hacen. Como ya hemos visto, el Nilo es la columna vertebral de todo Egipto. Más que nada porque si te separas un poco de él, pues es desierto. El Nilo llega hasta donde llegan todos los canales que salen del Nilo. El Nilo es vida. Una pena que ya no haya ni popótamos ni cocodrilos. Solo quedan cocodrilos por encima de la presa de Aswan. Según dicen, porque tampoco vimos ninguno. Y por supuesto, lejos del Cairo con el agua limpia, pues apetece un paseíto en barco. Y después de dar el paseíto y volver de Abusimbel, pues nada, nos montamos en un hotel barco, barco hotel, como prefiráis. Y ala, Nilo abajo. Ahora nos acercamos a la famosa esclusa del Nilo. Es bastante impresionante verla operar, aunque va a un ritmo tan lento que te tienes que fijar mucho. Y por supuesto, vendedores. Vale, esta es la parte más aburrida del vídeo. Pero si habéis llegado hasta aquí, pues adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! Y mientras nos estemos moviendo por las cercanías del Nilo, pues aquí tenéis todo, campo, huertas, cultivo. Y por supuesto, un montón de canales. Y no voy a hablar mal de la calidad del agua después de haber estado en la India. ¿Se ve? ¿Lo tomo franca, amor? Después, el trozo que hicimos por el Nilo en crucero, tuvimos una vista privilegiada de todo esto. De campo, ganadería, cultivos, pescadores. ¿Eso es arqueológico? Porque el Estado, el país, la policía, quiere decir, la gente para dejar la vida, para vivir a otro lado. El país no quiere pagar bastante. Y los que os preguntáis si todavía hay inundaciones en el Nilo, pues no. Por lo que nos dijeron, solamente sueltan las presas una vez al año, creo que en junio, para que cuando llegue al Cairo, pues limpie todos los canales y toda la porquería que echan ahí directamente al canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!